Mírame, en el siguiente ejercicio me piden determinar la aceleración del bloque, y acá tenemos acá el bloque. Algo que tenemos que tener en cuenta, así como en el ejercicio anterior, cuando no hay un piso, es porque el bloque está colgando. Por lo tanto, vamos a considerar la fuerza de la gravedad, es decir, su peso. Y su peso no es nada más ni nada menos que la masa multiplicada por la gravedad. Entonces, el peso sería, la masa, la masa es 6 kilogramos. La gravedad, la gravedad en el planeta Tierra siempre es 9,81, pero redondeando le vamos a poner 10. Entonces, si yo multiplico 6 por 10 me da 60 newton. Ahora, vamos a escribir la fórmula. Fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Vamos a considerar positivo hacia dónde, arriba o abajo. Vamos a ver, acá tenemos 12, acá tenemos 60, ¿sí? Entonces, ¿quién es mayor? 60. Por lo tanto, él va a mandar, ¿hacia dónde está yendo el de 60? Hacia abajo. Vamos a considerar positivo hacia abajo. 60 sería el positivo y 12, como está yendo hacia arriba, se colocaría negativo o con el signo menos. Masa, 6. Y la aceleración es lo que yo quiero determinar, ¿ves? Determinar la aceleración. 60 menos 12, 48. Es igual a 6 por A. 6 pasa a dividir. 48 dividido entre 6 es igual a A. 48 entre 6, dividimos y me sale 8. ¿8 qué cosa? Metros por segundo al cuadrado. Clave. La E de... Ella no te ama. Qué triste.